Algo radicalmente que rompa con las ideas que nos enseñan. Y nos hemos venido aquí a la isla de Gran Canaria buscando el Roque Nublo. Para nosotros el Roque Nublo es una de las tres piezas claves del misterio de los Anunnakis. Por lo cual vamos a hablar ahora de Anunnakis. ¿Cuáles son las otras dos piezas claves? Después uno es la pirámide de Keops en Egipto, las líneas de Azka y aquí en el centro de Gran Canaria. Lo que podría ser lo último que queda de la Atlántida. El Roque Nublo tiene tres figuras, el Roque, la rana y el fraile. Y esas tres tallas en la roca para nosotros podrían significar las frecuencias Schumann del planeta Servivo-Tierra. Pero hoy es Anunnakis. ¿Quiénes sean los Anunnakis? Pues para Valde Andra Mágico los Anunnakis eran nuestros creadores. Ellos viven en un planeta, en ese planeta presuntamente no sigue las mismas órbitas que seguimos nosotros en el Sol, por lo cual muchísimo tiempo están alejados del Sol. Al estar alejados del Sol, la energía que usan no es la energía de la estrella solar, sino que es una energía que saldría del interior de su planeta. ¿Eso es posible según la teoría de Valde Andra Mágico? Pues sí. ¿Por qué? Porque todos los planetas, todas las cosas son agujeros negros, el ser agujero negro, todo agujero negro absorbe energía y emite energía. Luego si absorbe, emite, pues si emite, también emite desde el interior. Una vez que es posible que emitan desde el exterior, ¿cuál es el problema que ellos tienen? El problema que ellos tienen es que lo ideal es que esa energía se quede dentro, que no salga. O sea, es aprovecharla. Y para ello lo que hicieron fue crear una especie de atmósfera que rodea a su planeta de polvo de oro y así la energía que sale se refleja en el polvo de oro y vuelve hacia adentro. Vamos, exactamente lo opuesto del planeta Tierra. ¿Cuál es el problema? Que necesitan oro. Una vez que necesitan oro, cada cierto tiempo tienen que reponerlo, pues lo buscan. Descubrieron que en este planeta, pues había, y cada cierto tiempo mandaban gente aquí a hacer minas y estrellar el oro. ¿Qué es lo que pasó? Pues que se cansaban. Digamos que el sacar oro es un trabajo laborioso porque yo, tú, se declararon en huelga y al final, pues, se reunieron y dijeron, pues, ¿qué podemos hacer? Y después del ¿qué podemos hacer? Dijeron, pues, podemos crear en ese planeta una raza medianamente inteligente que nos sirva como mano de obra para extraer ese oro y luego nosotros nos lo llevamos. Así que se asentaron aquí, pusieron su laboratorio en la Tierra. La Tierra, ese laboratorio, se sabe que estuvo en Eridu, Eridu es lo que luego se conoció como el Edén. El Edén o Eridu era una ciudad de Irak y ahí, pues, empezaron a investigar, a trabajar, a ver cómo lo hacían. Todo eso que iban haciendo, los sumerios, que fueron los descendientes, lo iban escribiendo. Con lo cual, queda constancia de exactamente todo lo que se hizo. Y lo escribían en unas tablillas. Son las famosas tablillas sumerias. Hubo alguien que las tradujo, algunas. Ese fue Zeichari Asidchini. En esas que se tradujeron, por eso es por lo que sabemos de lo que estamos hablando. A pesar de todo, pues, la mayoría de tablillas en la guerra de Irak, pues, los americanos o alguien, en el caso de que, estaban en el Museo de Bagdad y desaparecieron. Hay otras en el Museo Británico y en el sótano y tampoco están, o sea, siguen estando sin traducir. Pero de las pocas que hemos traducido, viene clarísimo que lo que hacían, cómo funcionaban, cómo se organizaban, por qué vinieron. Entonces, una vez que sabemos que instalaron aquí su laboratorio, pues, empezaron a manipular. O sea, la idea era conseguir una raza, coger una especie animal que viviera aquí, que estuviera adaptada, la cual, dando la inteligencia, podría servir para, al final, extraer el oro de las minas, que era la utilidad que ellos necesitaban. Así que cogieron, pues, al homo. Un homo, pues, mono. Y ese homo lo tradujeron en hombre, el hombre que somos nosotros. Para ello, hubo problemas. O sea, primero empezaron a nivel genético, pues, modificando el ADN. Cogían el ADN, cortaban un poco, lo pegaban en otro lado. Así conseguían, pues, todo lo que nos ha llegado en los libros hasta hoy en día, que es la mitología. Esa mitología, pues, conseguían caballos con alas, con cuernos, leones que volaban. Conseguían muchas historias. Pero, no, ninguno de ellos tenía la inteligencia suficiente para poder trabajar como ellos independientemente y extraer el oro. Bueno, una vez que ese método genético no tuvo mucho éxito, pues, ya empezaron a... algo más sofisticado. Algo más sofisticado es que, según la teoría de Valdean de Mágico, el ADN es fractal, con lo cual está... hay otro ADN dentro del ADN y todo lo demás. Y al final llegamos, pues, a que al final es solo energía. Una vez que es todo energía, para que se convierta en materia, pues, tiene que formarse un vórter, otro vórter, donde se juntan. Se crea una pequeña resonancia. Esa pequeña resonancia se amplifica realimentándose. Y así es lo que creamos algo. Eso significa que todo, todo se puede modificar a nivel de frecuencias. Así que empezaron a trabajar ahí. Por eso, ahí los resultados fueron mejores. Por eso, en los... en los dioses... Anunnakis, pues, siempre, siempre aparecen con una piña. Una piña es diciendo... os tocamos en el punto central de esa frecuencia que venimos a buscar aquí de la resonancia suma, la glándula pileal, y luego también aparece con un maletín. Con un maletín, es decir, y hemos modificado a nivel de frecuencias el ADN. Esa figura, esa figura de piña, maletín, aparece en Egipto, aparece en Perú, aparece en México, y en la misma. O sea, nos dicen... el proceso fue este. A pesar de todo, a pesar de todo, dicen que... sí, pero no. No había mucha... demasiada inteligencia para lo que ellos buscaban. Así que al final optaron por lo fácil. Lo fácil es, pues, una vez que tenía a alguien un poco inteligente, el esperman lo introdujeron en el óvulo de un Anunnaki. Una vez que hicieron eso, pues ya era 50% Anunnaki, 50% hombre. Y así ya salió la raza humana, el Adán, lo que ellos crearon como muestra que podía servir para, a partir de ahí, crearnos a todos nosotros. Una vez que ya la tenían, pues era cuestión de reproducir, se iban reproduciendo y le iban enseñando. ¿Qué es lo que pasó? Pues que los hijos de esos Anunnakis vieron que las hijas de los hombres, de los que iban saliendo, eran muy bellas. Eso es lo que nos dice en la Biblia. Con lo cual se mezclaron. Una vez que se mezclaron, como en la manipulación, el número de cromosomas, al final era el mismo, nacieron seres. Y esos seres son los que ellos, o la historia, llamó semidioses. Semidioses. Esos semidioses eran mitad y mitad, con lo cual eran más inteligentes de lo normal y vivían bastante más tiempo de lo normal. Por eso, cuando dicen, no, Matusalén vivió 900 años, Moisés vivió tanto, Abraham vivió muchísimos años, a nosotros nos suena como algo realísimo. Pues no, vivieron eso, vivieron esos años. Que lo que pasaba que, en un principio, el 50% de su ADN era Anunnaki, con lo cual, pues el tiempo de vida que ellos vivían, pues era menos que el Anunnaki, pero más que el del hombre. Pero, según voy pasando el tiempo, se fueron mezclando más con hombres, 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 con lo cual iban viviendo menos, 900, 800, 700, hasta que llegamos hoy en día, que los que dicen que tienen sangre descendiente de ellos, pues ya vivían prácticamente igual que nosotros, y la inteligencia, pues es prácticamente igual que nosotros. Pero, pero, esos sí que tenían todos los conocimientos de los Anunnaki, y con lo cual, como los tenían, los utilizaban, los grababan, los enseñaban, eso sí, los enseñaban a su manera. Lo enseñaban de una forma muy práctica, muy fácil, para que el ser, la raza nueva que había surgido, llamada hombre, pues lo fuera aprendiendo poco a poco. Hablamos, pues que nos enseñaron la agricultura, la ganadería, entonces, pues, si entramos en la iglesia de Valdeande, pues, pues, llevamos al día San Isidro, que en principio, pues, era el que, con la agricultura, pues, siempre se ve San Isidro, aprendiendo la agricultura, y siempre un ángel, siempre un Anunnaki, detrás. Un ángel, decimos, bueno, ¿por qué un ángel? ¿Por qué toda la tradición? Pues, porque según eso, los primeros que vinieron, tenían alas. Nosotros no, ¿por qué nosotros no? Porque nosotros fuimos la modificación del mono que había en este planeta. Pero ellos sí que lo tenían. Una vez que sí que lo tenían, pues, los seres que venían directamente, del exterior, tenían esas alas que se quedó grabadas absolutamente por todos los sitios, lo que pasa es que luego, en la religión, cuando nos intentaron crear un mundo virtual totalmente diferente, dando la versión de los hechos que ellos querían, pues, se transformaron en ángeles. Pero si buscamos ángeles, vemos que hay ángeles por todos los sitios. Vas a un cementerio, en todas las grandes ciudades siempre hay un edificio simbólico, y en ese edificio hay un ángel, hay un ser con alas, arriba también, pues, conocemos la, vamos a guerra entre ángeles y demonios, de quién se hacía con el poder de la tierra, al final ganaban los ángeles, pues, en todas las iglesias, pues, siempre hay un ángel derrotando a un demonio, y está absolutamente en todas. Por eso para ellos fue tan, tan, tan importante. Dijimos, eh, nosotros nos hicimos con el control de la gente que hay aquí, ¿vale? ¿Cómo eran esos ángeles aquí? Pues, pues, en la arqueología ha encontrado cráneos donde eran, pues, con el cráneo alargado y bastante más grande que el nuestro. Los arqueólogos oficiales dicen, no, pero es que lo deformaban, es un hombre, pero deformado, y dicen, no, no es un hombre, no es un cráneo humano deformado, ¿por qué? Porque tú lo puedes deformar, lo que no puedes hacer es aumentar la capacidad craneal. Eh, ¿cuánto medían? Pues, según las tablillas sumerias, pues, venían midiendo unos 2,6 metros, eh, hasta 3 metros, eran altos, fuertes, musculosos. ¿Cómo se llamaba el planeta de donde venían? Pues, el planeta, eh, los sumerios le llamaban Nibiru, eh, Marduk, Ajenjo, Estrella Roja, últimamente hay muchos libros sobre el planeta X, el planeta 12, porque ellos los contaban al revés, eh, ahora la NASA, pues, se cree que le están llamando Tiche, incluso ahora, pues, yo hace poco he entrado en Internet y he seguido un cometa que se llama Elenin. Elenin es un cometa que se está acercando a la Tierra, y que, y que, pues, bueno, curiosamente, en YouTube, alguien grabó un vídeo diciendo, el día 11 de marzo del 2011, eh, va a estar alineado el cometa Elenin con, con la Tierra, con el Sol, entonces, la otra vez que ya pasó algo parecido fue el terremoto de Chile. Va a ser el día 11 cuando se aline, con lo cual, por favor, va a haber un gran terremoto. Eso se grabó tres días antes. Efectivamente, llegó el día 11 y hubo un gran terremoto. ¿Dónde? En Japón. Encima ese gran terremoto, pues, el tsunami, afectó a las centrales nucleares y pasó, pues, lo que, lo que todos sabemos. El cometa está ahí. También se sabe que cuando más cerca está de la Tierra va a ser el 23 de septiembre del año 2011. Se habla que, este es como la primera parte del cometa Elenin, sino que detrás, siguiendo exactamente la misma órbita, viene un clúster de otros que es donde realmente estarían ellos. Eso lo veremos a partir del 2012, pues, qué es lo que se va acercando y qué no. Eh, ¿qué más? Pues, podemos hablar del oro. Ese oro que extraían y que estaba, tenían que hacer minas, pues, había minas en África, había minas en Perú. Al lado de esas minas era donde aparecían estos granos, donde ha aparecido toda la arqueología esta misteriosa que nadie sabe explicar, pero para nosotros es muy sencillo, porque sencillamente analizando esa arqueología es donde vemos cómo trabajaban, qué hacían. Y en España también. En España, pues, los tartesos eran famosos, pues, por las minas. Y entre esas minas, pues, el oro. Y cerca de las minas de los tartesos aparecieron unas piedras y esas piedras estaba tallada, digamos, toda la evolución humana. Y desde entonces. Tienes menos. No.